...con esa realidad, y de hecho el regidor, precisamente Fernando Zarur, es el que está encabezando este proyecto, está encabezando una comisión de regidores, y por supuesto con el área operativa, para poder tener un diagnóstico de cómo pudiéramos, desde el gobierno municipal, el poder evitar que los propietarios de esos predios los dejen totalmente abandonados, descuidados, se vuelvan bocas de lobo, y tal como lo has mencionado, se vuelven focos de delincuencia. Una mujer que va transitando a altas horas de la noche, o temprano porque va o regresa del trabajo, es muy simple, porque ha sucedido que le puedan jalar, llevarla al terreno y ultrajarla, y eso no lo vamos a permitir, es un tema para nosotros de seguridad, y esta semana ya se reunieron, nos van a reunir esta semana, y yo creo que estaremos teniendo ya resultados del proyecto que está encabezando el regidor, espero la próxima semana.